A primera hora de esta mañana, las redes sociales del Guadalajara Básquet pudieron anunciar lo que llevaban tantas semanas deseando. Y es que Raúl Lázaro finalmente continuará un año más en el Combinado Alcarreño. Será la novena temporada consecutiva del capitán morado en el Guadalajara Básquet, tras su debut allá por el verano 2015, cuando el equipo militaba en la Primera Nacional. Desde entonces, Raúl Lázaro se ha convertido en el jugador franquicia del conjunto alcarreño. Con su renovación, el técnico Román Peinado, que ya suma nueve temporadas dirigiendo al primer equipo, tiene ya a su disposición un total de 10 jugadores. Javier Díaz, David Navarro, Víctor Alonso, Álvaro Almenara, S.T. Calvo, Dani Manzanero, Luis Valera, Marcus Larson, Adrián Armstrong y el propio Raúl Lázaro. El Guadalajara Básquet comenzará la pretemporada el próximo 28 de agosto en el Polideportivo San José.